No, esto no termina aquí. Nos regalaron momentos inolvidables. Nos regalaron esperanza, alegrías, un país más unido. Y eso no lo borra nadie. Esto sigue y te seguiremos alentando siempre. Mi color toda la vida. Cristal, desde hace más de 30 años y para toda la vida, orgulloso patrocinador oficial de la selección.